Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a nuestro devocional número 49. Soy Daniel Méndez y hoy Dios trae una palabra poderosa para tu corazón. Vamos a reflexionar en la historia de la mujer que derramó el valioso perfume a los pies de Jesús en casa de un hombre llamado Simón que encontramos en Lucas capítulo 7 versículo 36 al 50. Solo vamos a leer los versículos 44 al 47 que nos dicen. Y vuelto a la mujer dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En tiempos de Jesús, la cultura judía tenía ciertas costumbres y tradiciones que se practicaban al ser invitados a una casa. Estas costumbres reflejaban la importancia que se daba a la hospitalidad y el respeto hacia los huéspedes. Una de estas costumbres era dar agua para lavar los pies a los huéspedes. Los caminos en esta época eran polvorientos y llenos de barro, por lo que era común que los pies de los viajeros estuvieran sucios y cansados. Por lo tanto, al entrar en una casa se ofrecía agua para lavar los pies y refrescarse. Otra costumbre era dar un beso de bienvenida. Esto era una muestra de afecto y amistad hacia los huéspedes. El beso se daba en las mejillas o en la frente y era una forma de mostrar que eran bienvenidos y apreciados. También se ofrecía aceite para ungir la cabeza de los huéspedes. Esto se hacía como una forma de honrarlos y mostrarles respeto. El aceite perfumado se aplicaba en la cabeza y en el cabello y era un signo de honor y bendición. Cuando Jesús le dice a Simón, no me diste agua para mis pies, no me diste beso y no ungiste mi cabeza con aceite, nos hace pensar en las razones que tuvo Simón para invitar a Jesús a su casa y cometer tan grande deshonra contra el maestro. Simón era un líder religioso perteneciente a la secta de los fariseos que al parecer gozaba de una buena reputación y admiración por parte de sus seguidores. Honrar a Jesús en su casa frente a todos los que se encontraban allí era colocar al maestro en una posición probablemente mayor o igual que la de él, así que prefirió no honrarlo como era debido. En aquel tiempo cuando se recibía en casa a un invitado especial, se dejaba la puerta abierta para que la gente pudiera acceder y escuchar los temas que se trataban que podían ser de interés para ellos. Esta fue la razón por la que la mujer con el perfume costoso pudo entrar a la casa y llegar hasta Jesús sin ser impedida, aun cuando era conocida por los presentes, pues sabían que era pecadora. Ese momento fue propicio para dejar en claro el orgullo, la hipocresía y la falta de hospitalidad de Simón el fariseo. La mujer tuvo un corazón humilde y sincero al reconocer que tenía muchos pecados y se acercó a Jesús con lo mejor y más preciado que tenía. No le importó ser rechazada, no le importó ser criticada por los presentes, solo quería ser perdonada. Derramar nuestro mejor perfume en la presencia de Jesús es acercarnos a él con un corazón sincero, agradecido y arrepentido, reconociendo que todo lo que somos o tenemos se lo debemos a él. Es importante que honremos la presencia de Jesús en nuestras vidas con nuestra obediencia y temor, tratando de vivir cada día haciendo lo que a él le agrada. Podemos deshonrarlo con nuestra desobediencia, nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos. Él está en nuestras vidas y debemos agradarle en todo tiempo. Cuando perdonamos a los que nos ofenden, estamos derramando nuestro mejor perfume. Cuando decidimos no responder a una ofensa porque las palabras que saldrían de nuestros labios no honrarían a Jesús, estamos derramando nuestro mejor perfume. Cuando reprendemos y nos deshacemos de los malos pensamientos que invaden nuestra mente por amor a Cristo, estamos derramando nuestro mejor perfume. Cuando nos provocan la ira y somos capaces de soportarlo y tomar el control de nuestro carácter, estamos derramando nuestro mejor perfume. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Así que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados, los ha limpiado con su sangre y por él somos libres de toda atadura del enemigo en el nombre de Jesús. Espero que estas palabras te hagan reflexionar sobre la manera como estás enfrentando las situaciones que llegan a tu vida y que a partir de hoy decidas derramar tu mejor perfume ante la presencia del Maestro. Si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones. Dios te bendiga.